Hola, muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en GTA V, este es GTA V, sí, lo tenemos aquí mismo Y estamos con Michael por aquí, por la calle Y lo que os voy a hablar hoy es sobre la bolsa y demás, ¿vale? Que he visto varios vídeos en YouTube de la bolsa y demás Cómo invertir y todo ese percal que seguro que muchos tenéis las dudas Y mira, por fin he encontrado eso Y bueno, ¿en qué consiste la bolsa? Vamos a ponernos en el internet En internet, ¿vale? Dinero y servicios Y aquí tenemos dos páginas de bolsas, ¿vale? LCN y Bausack Vamos a ver LCN, ¿vale? Y el vídeo que yo he visto, ¿vale? Es de... Espérate que me acuerde el nombre De Nexus Nexus, ¿vale? Que os dejaré ahí debajo de su canal y el vídeo en cuestión, ¿vale? Sobre invirtiendo en bolsa Que él lo explica muy bien, muy bien Pero yo quería hacerlo también En el hecho de que... Porque él solo lo explica de una manera O sea, solo explica una compañía No explica la otra, ¿vale? Y más que nada, por si os encontráis como en mi caso Que tenéis la compañía contraria Y para hablaros un poco, que no os perdáis Que no vayáis perdido por el mapa Como veis, aquí tenemos... Bueno, esta empresa tiene que valir un montón a Google Insurance Como veis, aquí hay diferentes empresas, ¿vale? Hay muchas Yo el otro día, ¿vale? Grabé un vídeo Explicándoos lo mismo Pero con las líneas de vuelo, ¿vale? Que son Air Emo y Flyass Y invertí en Air Emo, ¿vale? Que estaba a menos 1,11, creo Y dije, voy a apostar por ella Y en principio es con solo destruir aviones de Flyass, ¿vale? Pues ya conseguiría, pues, que subieran mis acciones Una mierda O sea, estuve un montón de tiempo intentándolo Y yendo al aeropuerto, desventando Pero todos los aviones que encontré Menos los de Air Emo, está claro Y que va, que va, no me ha subido Lo que pasa que no sé por qué Aposté con los tres personajes Con Trevor, Michael y Franklin Y con Trevor, no sé, no sé qué pasó Pero no tenía acciones Con Franklin perdí Y con Michael he ganado Y los puse a la misma meta O sea, no entiendo Pero bueno Y no, pero no he ganado nada O sea, no he ganado ni he perdido mucho O sea, perdí 5.000 dólares Pero bueno, en este caso vamos a hablar de GoPostal, ¿vale? Y Postop, ¿vale? Que son las dos empresas de correos De los santos Y vamos a invertir en GoPostal Como veis, menos 69,91 O sea, es madre de Dios Vamos a apostar todo lo que tenemos Y no estoy haciendo esto como si ya lo he hecho O sea, ¿por qué no lo he hecho? Voy a probar, ¿vale? A ver si sale Y que podáis ver si sale o no Y cuánto tiempo he tardado y todo Porque Nexus lo explica bien, sí Pero, hostia No deja claro si Cuánto tiempo tiene que estar Ni todo O sea, dice que 20 minutillos Ha tardado y tal Y ha ganado Pero yo Lo de los aviones no gané nada Bueno, vamos a apuntar un milloncico Vamos a ver A ver Y Postop está a 13,23 Vale, lo único que tenemos que hacer Es venir a esta zona de aquí, ¿vale? Sobre todo esta carretera Principalmente Donde hay Varios Hay varios camiones Por la mañana Sobre todo venir por la mañana Y vamos a buscar camiones De GoPostal y Postop A ver Si encontramos alguno Por aquí he encontrado uno Y en principio Pues tenemos que destruirlos Y ya está Mira, ¿veis ese que hay ahí? Este es de nuestra compañía De la que hemos apostado, ¿vale? O sea, este No hay que destruirlo Bueno, si apostáis por Postop Sí, pero si apostáis por GoPostal No, ¿vale? O sea, este lo dejamos Pero este de aquí Amigos míos Este Sí Por lo tanto Bombita Y para casa Vale, uno menos Voy a estar un ratillo así, ¿vale? No sé si os pondré cámara rápida O algo, ¿vale? Para De esto Si no, cortaré Y Iréis viendo A ver si Ya os diré cuánto es De esto y De más ¿Vale? Flipante Me chocan y me buscan Dime si es que yo Yo flipo O sea, me siguen Por chocarse ellos conmigo Justo la gran puta, tío Qué asco les tengo A la policía de aquí Venga, búscame Venga, búscame también Madre de Dios Vamos a ir para la central, ¿vale? De Para la sede de GoPost Ahí, de Post De Postop Perdón Puta policía de mierda, tío Dios santo Qué pesado, hostio Porque en esa calle No encontramos nada O sea, en principio En esa calle Tenemos que encontrar Unos cuantos Pero no encontramos nada Así que vamos para la sede De Postop Pero Ya os digo yo Que no hay nada O sea A ver Quiero hacer este vídeo Que salga bien A ver si puedo conseguir Unos cuantos camiones Y destruirlos Unos cuantos Pero parece que Que es imposible Por ahí no hay ninguno Por ahí tampoco Por ahí tampoco Qué va No encuentro La puta poli siguiéndome Qué asco les tengo, tío Vale, vamos a buscar por aquí A ver si encontramos Algún camión o algo Parece imposible Mira, a ver si está La oficina central Pero aquí Me he estado dando vueltas Y no encuentro ¿Y este qué hace aquí? Y no encuentro Ninguna furgoneta ni nada O sea Mira, a ver si hay de GoPost O sea Muy inteligente la cosa Claro, es que hay muchos más de GoPost Que de Postop No lo entiendo Pero claro En mi caso Es que ese es el No puedo comprar de Postop Hay de Sí, de Postop Sí, tengo Sí tengo tanto De esto Sí, vale Están tan subidas Y la poli es muy pesada Bueno señores He intentado Destruir un montón O sea Os cuento He hecho un vídeo ¿Vale? O sea Este es el mismo vídeo O sea Estoy grabando todo Seguido Luego recorto Y había ingresado dinero ¿Vale? Antes O sea Había puesto Antes de destruir coches Había pensado Hostia Pongo para su guardadora O sea No había ni pensado ¿Sabes? Había invertido ya Y luego Pues había Había destruido coches O sea Algo muy inútil Y me ha bajado Pero un montón O sea Me había bajado un montón Y he pensado Hostia Que he perdido dinero He guardado el He cargado la partida ¿Vale? El auto guardado Y luego Cuando he empezado A hacer ese He empezado a hacer otro ¿Vale? Diciéndoos lo de Lo de que eso El que Acabáis de ver Pero No bajan O sea No baja No baja nada Y mira que he destruido Pero un montón de coches Y antes había destruido Muchísimos menos Y ha bajado un picado No sé No sé cómo debe ir Si va por tiempo Porque me he puesto A guardar Y O sea A dormir un montón de rato Para perder tiempo Pero Nada de nada O sea No sé Ni el del camión Ni este O sea La verdad La bolsa es una Puta estafa Tío No sé si Hay gente que le va A mí no Ya os digo A mí no me va Bueno Vita que el ladrón escape Que me acabe de robar La tienda El cabrón Déjame pasar Hijos de puta La gente Es que encima No frena No La gente Choca Hijos de puta Bueno pues eso O sea Ahora voy a seguir A este tío Pues eso Que la bolsa Para mí No No tiene salida No O sea No No entiendo No entiendo Luego también El canal Que os he dejado abajo Vale que ahora no me acuerdo Como se llamaba Pues El vídeo Ese que os pongo También en la descripción Es sobre Sobre Las inversiones Y tal Que hace él Pero Él también Apuesta Sobre Por las radios Los santos Y otra Vale Y pone la radio Y se va a dar una vuelta Y tal Con el coche Poniendo esa radio Y ya ganas Eso no he probado Tampoco no No voy a hacer el vídeo Sobre eso Porque ya lo he hecho Pero era eso Yo quería poner Del post-top Pero No encuentro ninguno De post-top Así que nada Y tampoco encuentro De Lo del Lo del vuelo Tampoco lo he encontrado Ya lo sabéis Que os lo he dicho antes Lo del Fly Ah sí El otro El Airemu Tampoco No me ha salido Así que no sé Cómo debe ir O sea No sé Si hay algún método Que en realidad vaya O tengo que cambiar de personaje O dormir No sé cuántos días O dejarlo para O sea O pasar un día real No sé si va real O virtualmente No sé cómo va No sé cómo va Sinceramente Por lo tanto No sé Voy a ir Investigando Y ya sale un nuevo vídeo Bueno ya me cagó A este cabrón Así que bueno Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a sus suscríbes Suscríbes a favor Y todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Que ya subiré Ya supongo que lo online Ya subiremos lo online Quizás os hago algún Hago un vídeo Sobre Joder Sobre Las clases de vuelo Y demás Que me he sacado Pero Todavía no lo No lo voy a hacer ¿Vale? O sea ya lo Ya lo haré Así que nada Un besito a todos Y hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.